Música Voy a hacer unos canelones rellenos de pollo Para ello necesito Tomate frito casero Nuez moscada Cebolla Pimiento rojo en conserva Pimiento verde Unos champiñones Pastilla de caldo de carne concentrado Placas para hacer un pan Para hacer los canelones Carne picada de pollo Queso para rallar Sal, leche, harina y aceite Tenemos aquí picada Media cebolla Un pimientico verde pequeño Y champiñones Todo picado bien pequeñico Ahora la cebolla y el pimiento verde Lo vamos a freír En una sartén con aceite Le añadiremos un poquito de sal Y cuando lo tengamos casi frito Continuaremos Ya tenemos casi frita la cebolla y el pimientico verde Ahora vamos a añadir los champiñones Bien, pues ya tenemos frito también el champiñón Con las otras verduritas Y ahora vamos a incorporar La carne de pollo picada Y la refreiremos también muy bien Le espolvorearemos un poquito de sal Ya tenemos la carne picada con las verduritas Así que ahora a refreírla muy bien Ya hemos frito también muy bien el pollico Ahora añadimos un poco de tomate frito En mi caso es casero Pero bueno, hay que tengáis Y refreímos todo bien Ahora retiraremos ya este relleno a un plato Hemos puesto una olla con abundante agua Con sal y un poquito de aceite Y vamos a cocer las láminas de canelón Unos 16 minutos Cuando hayan transcurrido los 16 minutos Escurriremos el agua Y pasaremos las láminas Por un colador con agua fría Para que se refresquen Y no sigan cociéndose Una vez hemos pasado por el grifo de agua fría Las placas de canelón Las extendemos sobre un paño limpio Y ahora vamos a proceder a rellenarlos Ayudándonos de una cuchara Iremos poniendo porciones de nuestro relleno En cada placa y la enrollaremos Ponemos así una cucharada de relleno En cada placa Ya tenemos repartido todo el relleno Ahora vamos a enrollarlo Le quitamos así un poquito el agua a la placa Y presionamos para que quede bien plético Y ya lo tenemos Le quitamos así un poco el agua Presionamos y giramos Ya tenemos preparados todos los canelones Ahora untaremos una bandeja para el horno Con un poquito de mantequilla Y colocaremos los canelones en ella Ya solo nos quedará cubrirlos con bechamel Y hornearlos Ya tenemos preparada la bechamel La receta de la bechamel la tenéis en otro de mis vídeos Por eso no voy a repetir todas las veces Como se hace Ahora ya Ahora ya La vertemos sobre los canelones Que los hemos puesto en una fuente de horno Los cubrimos con la bechamel Y ahora le rallaremos un poquito de queso Y ya solo nos quedará Gratinarlos en el horno A 250 grados En la altura más arriba Para que se doren lo antes posible Acabamos de sacar del horno ya los canelones Gratinados Ya veis como se dora el quesico por encima Y con esto ya pues queda terminada la receta La receta de la bechamel